Los problemas respiratorios pueden ser tan leves como un resfriado común o tan graves como una neumonía o pulmonía. Pueden afectar al aparato respiratorio superior, nariz, boca, senos paranasales y garganta, o a los bronquios y los pulmones. Con una infección de las vías respiratorias altas, uno puede sentirse incómodo tener la nariz taponada y sonar muy congestionado. Otros síntomas son dolor o presión en la cara, goteo o una congestión nasal tal que obligue a respirar por la boca, dolor de garganta, voz áspera o ronca por una laringitis, sensación de mal humor o inquietud, falta de apetito y menos actividad de lo habitual, tos sobre todo al acostarse, fiebre. El sistema respiratorio inferior incluye los bronquios y los pulmones. Este tipo de problemas son menos frecuentes que los del aparato respiratorio superior, pero sus síntomas suelen ser más graves. Los síntomas incluyen tos que dura todo el día y toda la noche, a menudo se expulsa mucosidad verde, amarilla, marrón o gris de los pulmones, fiebre, puede ser alta en algunas infecciones como la neumonía, dificultad para respirar, se puede notar falta de aliento, sibilancias, uso de los músculos del cuello, pecho y vientre para respirar. Esto provoca una succión entre o debajo de las costillas, retracciones, aleteo nasal al respirar, dolor torácico con el esfuerzo al respirar profundamente. Los problemas respiratorios pueden tener muchas causas.